Buenas tardes a los dos. Podría preguntar, ¿quién ganaría en una carrera? ¡Yo! Ok, wow, ambos parecen ser muy competitivos. Si llamas competitivo patear el trasero de Alex... Pues sí, soy competitivo. Disculpa, ¿te golpeaste la cabeza esta mañana? Ambos sabemos que yo ganaría y de forma justa, a diferencia de ti, pequeño tramposo. Bueno, ¿por qué no lo averiguamos y lo ponemos a prueba? ¿Una prueba? ¿Cómo? Bueno, he descubierto un montón de cosas nuevas en el Nether con las que pueden competir. ¿El Nether? ¿Por qué he oído hablar de eso antes? No intentes convencerme, estoy seguro de que es muy... No, 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 nunca más, no, 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 gracias, no. No voy a volver allí. ¿Qué sucede? ¿Tienes miedo de perder? No, solo digo que es peligroso. Como si eso no te detuviera antes. Cuando hayas terminado de ser gallina, te estaremos esperando. ¿Gallina? ¿A quién crees que llamas gallina? No te ofendas, Clocky. No, no me mires a... Clocky, yo... no... Eres hermoso. Ay, vamos. ¿Te sientes mejor? Eso es bueno. Ok, me voy a ir ahora. Bien, Alex. ¿Quieres correr? Te daré una carre... Alex, Steve. ¡Bienvenidos al METER! Es... es... hermoso. ¿Siguen aquí esas cosas flotantes que lloran? No es que tengan miedo ni nada. Ah, te refieres a Ghasts. No veo ninguno, así que deberías estar bien. ¡Hey, miren allá abajo, en la lava! ¿Qué son esas cosas? ¡Esos son Striders! Han desarrollado una forma de resistir el calor y caminar sobre la lava. ¡Oh, son tan lindos! ¡Seguro! ¿Están dispuestos a correr? ¿Puedes apostar? Bien. Siempre y cuando no sean una de esas cosas feas. Odio esto. ¡Wow! Son mucho más grandes de cerca de lo que pensaba. Espera, ¿cómo nos moveremos con ellos? ¡Con esto! Se ve asqueroso. Digo... Solo tienes que señalar en la dirección en la que quieres ir y... Sí, lo entendemos. Ok, genial, genial. Vamos, comencemos con el show de una vez. Ok. En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Oh, olvidé decirles! ¡No toquen a los Piglims! Creo que no me escucha. ¡Wow! Estas cosas son tan rápidas. Lo sé, ¿verdad? Casi te hace olvidar que estamos a solo centímetros de la lava y de nuestras muertes. Sí, es grandioso. Espera, ¿cómo es que vas más rápido que yo? Porque soy mejor que tú. ¡Nos vemos en la meta! ¿Mejor que yo? Veremos quién es mejor después de esto. ¡Ah! ¡Oye, eso no es justo! ¡Oh, bubu! Alex dejó caer su palo. ¡Tú me empujaste! ¿Eh? ¿Qué dices? ¡Oh, lo siento, Alex! ¡No puedo escucharte por el sonido de mi victoria! ¡Hola, Alex! ¿Estás varada? ¿Necesitas un aventón? ¡Ja! Mira a esos dos. Como si tuvieran la oportunidad de ganar. ¡Wow! ¿De dónde salió esa sombra? ¡Agradable! ¡Lotante! ¡Cosa! ¡Oh, no! ¡Casi! ¡Damas y caballeros! ¡Hemos llegado a nuestro destino! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo sabía! ¡Sabía que ganaría en tu cara! ¡Soy la mejor! ¡Soy la reina de todo el abismo del Nether! ¡Sí, sí! ¡Sé feliz todo lo que quieras! ¡Estúpido juego de todos modos! ¡Me sorprende que me lo digas! ¡Hey, Biglin! ¡High five! ¡Alex! ¡No! ¡Reo! ¡No les agradan los high five! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Señor!